¿Qué es esto de identificar al cliente? Esto, ¿sabés qué? Es algo que últimamente me está ocurriendo mucho en las asesorías que estoy haciendo. Cuando uno le pregunta al emprendedor, ¿quién es tu cliente? Muchos te dicen todos, todos los posibles. Potencialmente es así, pero después en los hechos se reduce a bastante ese mercado. Se reduce a quiénes, a los que vos querés o a los que te eligieron. Porque ocurren estas cuestiones, uno define al cliente por lo que hace, si yo me comporto de determinado precio o termino el producto o servicio de determinada forma, va a haber un grupo de gente que está dispuesto a comprarlo y otro que no. O al revés, si quiero apuntar a un grupo de clientes, le tengo que dar lo que ese grupo de clientes quiere. Y acá en esto lo que es definición de cliente, vamos a usar un poquito, es dar en el blanco. Es definir, ok, vamos a un público objetivo. ¿A quién vas? Después que los otros sean colaterales y te compren. Pero no es lo mismo venderle a un hombre que a una mujer, a un joven que a un adulto, a un profesional que a un no profesional, a una persona de determinado nivel y a otra persona de otro determinado nivel. Tenemos que identificar claramente. ¿Por qué? Si sabemos a quién vamos a apuntar nuestro negocio, por más que el segmento se nos acorte, nos vamos a estar comunicando de la forma que esa persona quiere, mostrándole los atributos que necesita o los factores que les interesa de nuestro negocio. Y normalmente ocurre que con los emprendimientos, incluso te digo con empresas grandes también, uno trata de ir al mercado masivo y en el mercado masivo cae en el problema de los promedios. Ok, como voy para todo, la información es promedio, la comunicación es promedio, voy en distintos medios a comunicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Los promedios no existen. Es como, a veces cuento que si quiero cruzar un río y le pregunto al tipo que está pescando ahí, ¿puedo cruzar caminando? Me mira y me dice, ¿cuánto me dices? Un metro ochenta. Cruce tranquilo porque acá en promedio mide un metro cincuenta. Cruce y ahogo, ¿no? Porque mide cero y tres metros en el medio. Pero no te mintió, en promedio era un metro cincuenta. Por eso digo, no tenemos que trabajar con clientes promedio, tenemos que buscar y tratar incluso de dibujarlo en nuestra mente. ¿Quién es el cliente? Y a ese le tenemos que ofrecer lo que le interesa y lo que necesita para hacer un gran negocio. En el próximo bloque vamos a seguir repasando las claves del fracaso y te voy a preguntar sobre la experiencia de trabajo. ¿Cuáles son los problemas más comunes que hoy tiene el emprendedor en la Argentina? Bueno, quedamos hablando fuera de cámara. Porque yo decía, el discurso está muy claro, pero en los hechos, ¿cómo identificas a tu cliente? Bueno, a ver, a quien le va a interesar mi producto es aquel. ¿Cómo hago para en este mar identificarlo? Bueno, primero uno lo que tiene que saber es ser consciente que lo tiene que identificar. Hoy trabajar en negocios es buscar un nicho, un segmento de mercado. Primero es, ok, identifico a mi cliente. ¿Cuál sería el cliente ideal al que yo iría? ¿Quién es el cliente que mejor representa o reconoce mis atributos competitivos? La primera cuestión es identificar. Decime vos a quién querés. Esto es un ejercicio que lo hacemos con los emprendedores. Decime quién querés que sea tu cliente. Segundo tema que hacemos, estimar el mercado. En función de ese perfil, podemos definir de cuánto estamos hablando. ¿Qué personas hacen o consumen eso? Sí, señor. Tercer punto, una vez que identificas al cliente, indirectamente lo que estás haciendo es identificar a tu competencia. Porque ya no vas a estar compitiendo con todos, vas a estar compitiendo por lo que van por ese cliente. Cuando identificas cliente, incluso te sacas de encima competidores. El tercer punto es, ok, ese cliente, ¿qué es lo que hace? Dónde vive, dónde se informa, por dónde transita, dónde almuerza, dónde lleva a los chicos a la escuela. Conocer el circuito te va a permitir a vos definir cuál va a ser tu comunicación, a través de qué medios comunicar, de qué forma comunicar. Cómo contactarlo, claro. Cómo contactarlo, ¿sí? Bueno, seguimos con las claves. ¿Cómo, cuánto y cuándo crecer? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, básicamente uno va a hacer negocios, ¿sí? El negocio está y llevándolo... En el sentido de la oportunidad te referís. Por supuesto. Y, a ver, sabemos que gran parte de los emprendimientos fracasan cuando están creciendo. Gran parte de las empresas quiebran cuando crecen. ¿Por qué ocurre esto? Por algo que se denomina capital de trabajo. Uno para, y llevándolo a un arbolito que pusimos ahora en unas monedas que es la inversión, uno para cobrar por la venta de una manzana, antes de cobrar la venta de una manzana lo tuvo que vender. Y el cliente a veces no paga en efectivo, lo paga a plazo. Antes de vender la manzana, tuvo que venir el cliente, antes de que venga el cliente lo tuve que llamarle, tuve que hacer una campaña, tuve que producir la manzana, antes de que salga la manzana en el árbol tuve que regar y así hacia atrás hasta la semilla. ¿Sí? Básicamente ese es el circuito por el cual se genera dinero en una empresa. Y en la empresa lo va a ver desde que paga el proveedor, los stocks, tiempo de producción, venta y cobranza. ¿Una de las claves de fracaso es eso, el descalce en los tiempos, en el manejo de esos tiempos? Sí, señor. No solamente de fracaso, porque lo estamos viendo en la parte negativa, incluso del éxito. Hoy, y más que nada en un panorama inflacionario, hoy la clave es trabajar en los aspectos financieros. Uno puede ganar más dinero reduciendo el precio, incluso para generar más volumen de venta, negociando con proveedores y acortando un poquito los plazos de pago. Simplemente conociendo y reduciendo, por supuesto, los stocks en aquellos que convenga reducirse. Bueno, por eso ves lo que ves en los comercios, el premio para que le pagues en efectivo, por ejemplo. Exactamente. Ahí está. Eso me gustó. Y en esto, respecto del modelo de negocios. Bueno, el modelo de negocios lo pasamos, si querés, un poco más rápido. Es lo que hablamos al principio. Uno no es que compra y vende. Uno tiene que tener un modelo de negocios. Uno puede decir, ok, me pongo una librería. Y eso no es un modelo de negocios explícitamente hablando, porque hay muchas librerías compitiendo. Un modelo de negocios es, ¿a qué público voy orientado, si pudiera elegir? Ok, voy a ir orientado a los chicos que van a las escuelas privadas. ¿Y dónde están las escuelas privadas? Voy a trabajar con textos escolares. Textos escolares. Y hago convenio con las escuelas. No solamente vengan a comprar el texto, sino los mapas, las hojas, las carpetas. Y le ofrezco a la escuela material. No quedarse con el modelo genérico, sino que profundizar algún tipo de... Exactamente. ¿Cómo ven los riesgos? Bien. Gran parte de los emprendedores no evalúan los riesgos. O los que sí evalúan son los que son la punta del iceberg. Los que todos ven. Y hay muchos riesgos que uno no ve. Y acá va una pregunta ácida, y acá me voy a poner el rol de malo, que es cuando evaluamos negocios, o modelos de negocios, o planes de negocios para terceros. Pregunto, ¿hay riesgos? No, la verdad que no. O los riesgos están considerados y son muy pocos. Igualmente tengo posibilidad de salida. Y esa persona está ahí sentada pidiendo plata. Entonces le pregunto, ¿tenés casa? ¿Tenés auto? Vendelo. Invertí y en lo que falta vamos a poner plata nosotros. Y te va a decir que no. No, bueno, ¿cómo que no? Y bueno, pero ¿por qué no vas a invertir? Sí, acabás de decir que no hay riesgo. No hay riesgo. No, bueno, pero la... Ok, hay algo atrás. Y ahí te empiezan con eso, pero esto es Argentina. Y bueno, ahí está, y lo que me está diciendo, frente a esa situación crítica con la espada en la pared, me está poniendo cuáles son los argumentos que no los vio ni siquiera él, porque él mismo se está mintiendo, o sea, no es que lo hace a dredo. Entonces, todo negocio tiene un riesgo. Todo negocio tiene un riesgo. Y hay que tener claro y visualizarlo. Sí, señor, y cubrirse, ¿no? El punto de cómo financiarse creo que lo tocaste recién. A veces hay que tener más claro el tema de que por ahí bajando precios, pero consiguiendo el efectivo rápidamente tenés un negocio, digamos, financieramente tenés mayor rendimiento. Bueno, a ver, uno naturalmente está establecido como endeudarse es malo. Y no es malo. No, para nada. No es malo. Depende para qué. Depende para qué, depende de cómo se entiende. Y depende de las condiciones en que estés deudas. Entonces, y ahí... Si yo te digo hoy, tenés problemas financieros, financiate con la tarjeta y pagar el resumen básico, te digo, te estás equivocando porque te van a caer con una tasa del 50% cuando medís todos los costos. Entonces, así endeudarse es malo. Ahora sí digo, y mirá, tengo un problema financiero. Bueno, buscate un préstamo personal a una tasa fija y buscate la tasa más competitiva. Bueno, mirá, esto es tratado con la parte del punto 3 que decía si es negocio. Si vos sabés medir la rentabilidad y sabés que tu negocio te deja el 40% anual, ¿sabés a qué tasa o hasta qué tasa te podés financiar? Una tasa hoy del 30% tal vez es cara, pero esperá. Pero para vos, a vos te cierra. Tomás el 30% y te cierra el 40%. Y hay muchos tipos de financiación. Y ahí simplemente el dibujito dice que en las primeras etapas del emprendedor, la primera financiación es family, friends and fools. Familia, amigos y tontos, ¿no? Que eso es la financiación más barata. Después tenemos proveedores, clientes y otros instrumentos. Una vez que se arma el circuito comercial. Depende en cada etapa y cada negocio tiene... La última, y tiene que ver porque nos queda solo un minuto. ¿Cuáles son las preocupaciones que te plantea hoy el emprendedor típico argentino, medio? Bueno, ok. Hoy el emprendedor lo que te plantea es cómo sobrevivir a la inflación y cómo hacer para sostener los altos costos fijos. Hoy el problema son que mayormente los costos fueron subiendo, la inflación hace que... Y vos no lo podés trasladar en todo a precio a pesar de la inflación. Porque hay sectores donde normalmente como uno compite y no genera ventajas competitivas y de estas cosas que estamos hablando, uno está en un mercado donde hay competencia. Vos subís el precio, pero el cliente se te va a comprarle a otro. Entonces, el problema es... O te deja de comprar porque no puede. O te deja de comprar. ¿Cómo hago si me suben los costos, no puedo subir los precios y me baja la cantidad de cliente? ¿Qué hago ahí? Porque imagínate esa situación, es la sobre el cuello. Ok. Y esto casi se cierra con la última, es... ¿Qué me hace falta? ¿Con quién me asocio? Hay modelos, hay métodos, hay herramientas que te permiten a vos salir de eso. De hecho, teniendo en cuenta todo este proceso. Por ejemplo, cambiar el modelo de negocios. Hemos trabajado con cambio de modelos de negocios para empresarios que estaban a punto de quebrar. Ejemplos, los estuvimos viendo el de la librería, por ejemplo. Es pensar distinto el negocio. Hay una frase de Einstein que dice, locura es hacer más de lo mismo y esperar resultados diferentes. Si ya no te gusta el resultado que estás obteniendo y tenés esta necesidad de cambiar, pensar el negocio diferente. Parate y pensar. Parate y pensar. Y para eso lo que hay que hacer es repasar este punteo y armar modelo de negocio sostenible. Y se puede hacer en cualquier segmento. En cualquier segmento. Diego, ha sido un gusto contar contigo aquí. Un placer. A ustedes esperamos que estos pequeños tips que te dimos, si estás desarrollando algún negocio, te hacen servido para repensarlo precisamente y reexaminar si hay cosas que tenés que reevaluar. En serio, un gusto. Un placer. Tenemos una nueva cita aquí por Metro. El próximo, la próxima semana por la mañana para ocuparnos de tus problemas que ya sabes también son los nuestros. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!